Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de algo muy importante para que tengamos presente siempre. Dios es Dios de amor y Él nos ama de una manera tan grande que con nuestra mente no la podemos comprender, pero con nuestro corazón sí lo podemos sentir. Y muchas veces ese amor tan grande de Dios nos lleva a ser corregidos, nos lleva a pasar por procesos que duelen para mejorar nuestro carácter. También hay momentos que vamos a tener que enfrentarlos como ahora con fe y oración. Vamos a tener momentos de todo tipo en nuestra vida, pero en todos los momentos tenemos que tener presente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tener presente el amor de Dios nos recordará que todo lo que Él permite es para nuestro crecimiento y no para dañar nuestras vidas, no para dañar nuestros sueños, sino para hacernos crecer y hasta para madurar. En Romanos 8.28 dice que Dios hace que todas las cosas obren para el bien de quienes lo aman y de quienes son llamados conforme el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, tener presente ese amor de Dios y que Él hace que todo obre para mi bien, que todo obre para tu bien, te va a hacer mantenerte firme. ¿Por qué el diablo va a querer traer pensamientos? Como por ejemplo, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso Dios no te cuidó? Entonces, nosotros vamos a callar esas voces recordando que Dios me ama y así como Dios me ama, Él no va a permitir que algo me dañe, no va a permitir que algo pase para un daño, sino para un crecimiento. Hoy deseo que tengas esta palabra atesorada en tu corazón y que tu fe crezca siempre, recordando que Dios hace que todo obre para tu bien. Te mando un beso y un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias por ver el video.